Mio 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 No me hace falta chupar sangre para alzar el vuelo Me basta intimidar a tu mit y mantener la lumbre de un canelo Estoy en gravedad cero y sin traje de astronauta Donde no doblan voluntades ni se dictan pautas En mi reducto al margen del mundo Dejo que fluya el pensamiento mientras el bloque inundo Haciendo que mis demonios y ángeles brinden Dejo de darle vueltas a las cosas para dárselas al trinder Y agradezco ser quien soy aunque no sea demasiado Tengo cerca los míos, con eso voy más que sobrado Si es preciso acudo a mi psicólogo el beat Me preocupan muchas cosas más que un Barça Madrid Soy el hermano del MIG El caos del colapso, la destreza de Gilevans cuando sopla el saxo Cuestión de electricizar la mente adormecida Intercalando hachazos entre líneas Canalizo mi instinto homicida Cuando la música es bálsamo en el psique Nada importa todo el tiempo y sacrificio que esto implique Di que abrí la puerta grande de par en par Que este MC funciona a base de energía solar y lunar Mostrándolo a las claras sin complejos Con mi más duro rival al otro lado del espejo Bajo el influjo del hip hop for heavy clan Manchadas de tinta, estas manos van al pan Pongo el tiempo en pausa y el beat en el play Solo hay un destino, objetivo, el rincón donde estéis Spalpitar en el tempo Y contagiarlo en directo Pongo el tiempo en pausa y el beat en el play Solo hay un destino, objetivo, el rincón donde estéis Spalpitar en el tempo Y contagiarlo en directo Aprendí a llorar a solas, sin compañía de tus hombros Cada lágrima una estrella, es como cada palabra que nombro Cuando el que debe dar ejemplo, no lo hace Cuando el pobre no tiene ni miedo, el rico así se satisface Pa' ti mi mar, mi cielo, mi noche y mi luna Preguntando al humano, sin obtener respuesta alguna Si la belleza está en el interior Yo estoy jodido por ser de la costa, aunque caliente el sol Soy la suma del amor de mis padres La música, el latido de un dolido corazón inestable Escribo por pasión, competición, un caso aparte Llevo mucho rapeando, no tengo nada que demostrarte ¡Madre! Lo más semblante a tu regazo Es esta nube de algodón donde paseo descalzo Por eso pienso que el mundo nos mueve el afecto y el cariño Y es una de esas cosas que nos enseñan de niños Nadie quiere problemas, buscan soluciones Y aprenden a vivir con un librito de instrucciones Porque tenemos el derecho a ser felices La experiencia la da el tiempo y el tiempo borra cicatrices Dejemos a un lado esos bienes materiales Brindemos por el amor con fuegos artificiales Es que la música dejó amistad en las ciudades Y a mi tíos me envío dios a hacer viajes astrales Pongo el tiempo en pausa y el beat en el play Solo hay un destino objetivo, el rincón donde estéis Es palpitar en el tiempo Y contagiarlo en directo Pongo el tiempo en pausa y el beat en el play Solo hay un destino objetivo, el rincón donde estéis Es palpitar en el tiempo Y contagiarlo en directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!